El debate sobre el control de las armas de fuego en Estados Unidos siempre se intensifica después de una masacre, como ocurrió tras la de Uvalde, Texas, en mayo pasado, pero a una semana de las elecciones de medio mandato, muy pocos hablan del tema en campaña. Ahora no toca. Sorprende que ocurra en el año de la mayor matanza en una escuela en una década, 19 niños y dos profesores asesinados, aunque nos sorprende en un país donde la posesión de armas es un derecho constitucional y en el que ha habido, desde enero, 16.921 homicidios y 20.064 homicidios con arma de fuego, según The Gun Violence Archive. Las encuestas son claras. Solo un 1% de los votantes cita la violencia con este tipo de armamento como un problema en este momento, de acuerdo a los sondeos de The New York Times o Gallup. Habla la ex congresista demócrata Debimo Carcel Powell, asesora de la organización Giffords Law Center. Porque los demócratas respetan la segunda enmienda. Lo que estamos hablando es tener chequeos para que criminales que tienen antecedentes violentos no puedan tener acceso a estas armas. Queremos pasar leyes a nivel federal para proteger a personas de alto riesgo para que no puedan comprar estas armas. Aún así es muy difícil abordar el problema en un país que tiene más armas que personas. En Virginia abundan las ferias de armas de fuego. El fin de semana del 22 y 23 de octubre se celebró una de ellas en Fredericksburg, a 90 kilómetros al sur de Washington, en un recinto enorme con mesas repletas de pistolas, revólveres, rifles de caza y de asalto, la mayoría atados entre sí para evitar robos, pero con la suficiente cuerda para poder agarrarlos y simular su uso.